Buenos días, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Justicia y de la Dirección General del INPEC en cabeza de nuestro señor Director Brigadier General Norberto Mojica Jaime, queremos informar a la opinión pública y en especial a los familiares de los privados de la libertad que se encuentran en el establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta que al día de hoy no registramos ningún caso de COVID-19. Seguiremos implementando los protocolos de bioseguridad para continuar mitigando los riesgos de la enfermedad. Muchas gracias.